Hola que tal como están en este vídeo quiero mostrarles a cómo generar una señal pwm por software si primero debemos tener en cuenta que la mayoría de pics de microchip vienen con el módulo ccp que es el módulo de captura compara y para generar una señal pwm sin embargo estas señales pwm que nosotros vamos a poder generar mediante el módulo ccp van a estar limitadas a un rango en frecuencia dependiendo del oscilador interno o externo con el cual decimos trabajar pero no vamos a poder trabajar con frecuencias bajas si otra limitante del módulo ccp para generar señales pwm es de que para los pics relativamente antiguos como el 18 f45 50 tenemos sólo dos pines específicos por donde podemos generar esta señal que van a ser el ccp1 y el ccp2 que están asociados a los pines rc2 y rc1 respectivamente para este pic de la misma forma con todos los pics de clase media ya desfasados no en cambio en la nueva generación de microcontroladores de gama media vamos a poder escoger qué pines podemos seleccionar como pwm pero esto va a estar reducido a ciertos puertos quiere decir que no vamos a poder elegir al libre albedrío cualquier pin si dicho esto es necesario generar una señal pwm por software para que nosotros podamos determinar qué pin es el que va a generar la señal pwm y además a una frecuencia baja por ejemplo si deseamos controlar el encendido y apagado de varios leds rgb vamos a necesitar señales pwm en el rango de frecuencias de 50 a 1 kilo hertz si de la misma manera si deseamos controlar un servomotor necesitamos también frecuencias bajas para esto vamos a utilizar la señal pwm generada por software y de esa manera ya no utilizaríamos el módulo ccp en este ejemplo estoy utilizando el pic 18 f 45 50 en el cual he conectado un osciloscopio al pin rb 0 y es por este pin por donde vamos a generar la señal pwm por software entonces le voy a dar play a la simulación y apreciamos en el osciloscopio que se ha generado una onda cuadrada entonces si deseamos medir el periodo de esta onda lo voy a hacer con este puntero entonces voy a tratar de que coincida el flanco superior y en el otro flanco ascendente si entonces allí no tenemos dos valores en tiempo el primero que es de 6.68 y el segundo que es de 5.65 milisegundos si lo restamos obtenemos un valor de 1.03 milisegundos entonces ese es el periodo de nuestra onda pwm si era 1.03 milisegundos y si es que dividimos entre uno este valor obtendríamos la frecuencia y ésta nos da un valor de 970.9 que equivaldría más o menos a un kilohertz si bueno entonces ahora voy a mostrarles la programación si la cual ha sido realizada en el aire de mp lapex utilizando el compilador xc 8 básicamente aquí tenemos el programa que nos va a permitir generar esta señal pwm por software yo les voy a dejar este programa en la descripción del vídeo para que ustedes lo puedan implementar lo que quería mostrarles en primer lugar es esta función que se llama pwm output o out aquí apreciamos de que tenemos dos parámetros que nosotros vamos a poder controlar la cual es la primera que es el duty cycle y la segunda la frecuencia con la cual deseamos trabajar entonces mediante el duty cycle nosotros vamos a elegir un rango de 0 a 255 para modular el ancho de pulso de nuestra onda cuadrada sí y también vamos a poder elegir la frecuencia como habíamos visto o como habíamos calculado la frecuencia nos daba un valor de 970.9 hertz que si lo redondeamos llegarían a los 1000 hertz que hemos colocado aquí sí y si el valor máximo es de 250 o 255 la mitad para una señal al 50 por ciento del duty cycle sería de 125 y es así como lo hemos apreciado en el osciloscopio en proteus sí bueno seguimos viendo la programación la cual voy a explicar rápidamente como pueden ver la mayoría de las líneas están comentadas para que ustedes puedan analizar posteriormente este programa no como les había comentado vamos a hacer uso de dos funciones principales las cuales son pwm service y pwm out adicionalmente vamos a utilizar la interrupción por desbordamiento del timer 0 sí en la cual vamos a llamar a la función pwm service en la función pwm service vamos a habilitar qué pin vamos a hacer trabajar o vamos a trabajarlo como salida de señal pwm sí aquí también podemos elegir cuántos steps o cuántas salidas pwm en diferentes pines vamos a obtener en este caso solamente uno sí mientras que en la función pwm out nosotros vamos a poder seleccionar el ciclo de trabajo en la onda cuadrada y la frecuencia sí como yo les había comentado estos son parámetros que nosotros tenemos que ingresar a la función después de eso vamos a habilitar en las interrupciones globales vamos a habilitar la interrupción por desbordamiento de timer 0 y vamos a apagar la bandera interrupción del timer 0 no en la función principal lo único que vamos a hacer es llamar a la función pwm out y vamos a establecer los parámetros a la cual nosotros vamos a generar nuestra señal pwm que en este caso era de 125 a un kilo hertz por ejemplo voy a variar ahora el valor le voy a poner un duty cycle de 250 para que me genere una señal pwm de casi el 100% de ciclo de trabajo y le voy a reducir la frecuencia a 500 kilo hertz listo dentro del bucle while no voy a colocar nada podríamos hacer que se ejecute otro programa pero en este caso no es necesario entonces he cambiado los parámetros del duty cycle que va a trabajar al 50 por ciento y perdón al 100 por ciento y la frecuencia a 500 kilo hertz entonces voy a compilar el programa esperamos a que compile ya lo hizo entonces se construyó satisfactoriamente volvemos a proteus le doy stop a la simulación le vuelvo a dar play y apreciamos que ahora la señal pwm prácticamente tiene un ciclo de trabajo del 100% entonces vamos a medir ahora la frecuencia una vez más vamos a poner el osciloscopio o bueno en los punteros del osciloscopio en el primer flanco de bajada y luego en el segundo y más o menos es a ver voy a coincidir allí no entonces tenemos los valores de 6.05 milisegundos y de 4.04 milisegundos si los restamos obtenemos un valor de 2 milisegundos o 2.01 milisegundos no y si eso lo dividimos entre 1 2.01 milisegundos nos va a dar un valor de 497.5 hertz que es prácticamente los 500 kilo hertz que habían perdón los 500 hertz que habíamos colocado en el programa sí bueno espero que este vídeo les haya sido de utilidad para trabajar con señales pwm ya saben me ayudarían mucho si se suscriben al canal al canal le dan like al vídeo para que yo pueda seguir subiendo contenido eso sería todo muchas gracias